Hombre, es que eso yo creo que no está... Primero hay que hacer una investigación profunda y luego ver todas las responsabilidades, porque igual toda la responsabilidad... Ella está clara porque es la consejera, pero bueno, hay más responsabilidades, digo yo, ¿no? Hay la responsabilidad ella o de su partido político o no sé, Urcullo también la ha estado defendiendo desde el principio. Es que yo creo que... Y esperamos, además, que por eso lo hemos hecho, que la justicia deriva responsabilidades y luego una vez de que se haga la investigación imparcial, pues decida la justicia, pues como está pasando con el tema de la OPE, que en un principio de saque y de hecha se quitó todas las culpas y luego fuimos viendo como poco a poco, pues hasta el consejero tuvo que dimitir, pues porque es lo que pasa cuando se hace una investigación imparcial.